Mi nombre es Esther García, resido en Lanzarote y soy profesional del sector turístico especializada en las áreas de marketing digital y comunicación. La razón principal de haberme inscrito en el curso de gestión de la innovación y transformación digital de la Fundación Universitaria de Las Palmas es ampliar mis conocimientos en el entorno digital más allá del ámbito de la promoción y las ventas y conocer herramientas con las que poder ayudar y guiar a otras empresas y profesionales del sector en el proceso de transformación digital de forma estratégica y efectiva. La manera en la que se han estructurado los contenidos del curso me ha parecido muy acertada y ayuda bastante a la comprensión sobre todo de ciertos ámbitos de todo lo que es el entorno y el ecosistema digital que pueden resultar un poco más complejos ya que son bastante técnicos. Además en el curso se aportan multitud de recursos adicionales, archivos y otros enlaces a páginas de interés con noticias de actualidad, estadísticas, etc. que son bastante útiles para ampliar y profundizar el conocimiento de los distintos temas que se tratan durante los módulos. Una sugerencia que incorporaría en el programa es disponer de hojas de trabajo, checklists y otros recursos para poder poner en marcha de forma práctica los conocimientos adquiridos. Es decir, no quedarnos solo con el qué es lo que hay que hacer, sino el saber cómo hacerlo para aquellos que queramos hacerlo en un modo do-it-yourself. Personalmente me está aportando muchísimo valor que puedo poner en práctica e incorporar en la gestión de mi propio negocio y también en los procesos de trabajo con mis clientes, ya que como consultora de marketing turístico experimento a diario esta brecha formativa y de asimilación de la cultura digital e integración en el ADN y en los procesos operativos que tienen las empresas del sector, principalmente las pymes. En el sector turístico a día de hoy no tiene sentido distinguir entre cliente digital y cliente no digital ya que internet y las redes sociales están presentes en todo el proceso del viaje y por lo tanto la presencia digital de las empresas ya no es una opción, es una obligación si quieren ser competitivas y sobrevivir en el mercado en los próximos años. Además las empresas se enfrentan a una realidad en la que es fundamental tener el máximo conocimiento posible del cliente ya que a día de hoy vale mucho y no solo por el mero beneficio económico que reporta sino por la capacidad de este en generar reputación para la marca a través de las pruebas sociales que consiga atraer a otros clientes de modo que la empresa no tenga que invertir recursos en conseguir esos nuevos clientes y mejorar sus beneficios en un entorno tan competido como el sector turístico. Os animo a que os inscribáis en próximas convocatorias de este curso de gestores de la innovación para ampliar vuestro conocimiento y adquirir las competencias y habilidades digitales imprescindibles para vuestra adaptación y evolución profesional en el entorno digital en el que vivimos.